Evangelio del Día junto al Padre Rubén Darío Baena Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas después que vuestros padres los mataron Así pues, sois testigos de las obras de vuestros padres y consentís en ellas porque ellos lo mataron y vosotros edificáis sus sepulcros Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles y a algunos los matarán y perseguirán para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías asesinado entre el altar y el templo Si, os lo aseguro se les pedirá cuentas a esta generación Hay de vosotros doctores de la ley porque os habéis apoderado de las llaves de la sabiduría Vosotros no habéis entrado a los que querían entrar les habéis impedido Cuando salió de allí los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con furia y a acosarle con preguntas sobre muchas cosas acechándole para casarle en alguna palabra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos La liturgia de este día nos plantea el sentido la aceptación y trato dado a los profetas de aquellas personas de cualquier condición social o religiosa que han recibido el mensaje divino y se han impregnado de él impulsados por el Espíritu expresándolo con signos con palabras comprensibles para su tiempo Y este es un mensaje transmitido mediante discursos nunca halagadores o acciones casi siempre difíciles de aceptar Y una característica de la profecía es su incomodidad que casi siempre resulta molesto para quien lo recibe pues lo interroga internamente Los contemporáneos del profeta pretenden condenarlo al silencio Lo calumnian Lo desacreditan Y así hasta muere Llega entonces el momento de erigirle el sepulcro y de organizarle homenajes cuando ya no molesta Y al recordar a todos aquellos profetas que han pasado a lo largo de la historia ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Ponemos en práctica lo que nos enseñaron? A nuestra generación se le pedirá cuentas de la capa de ozono que ha destruido de la desertización de nuestro despilfarro de agua causado pero también del ostracismo al que hemos reducido a nuestros profetas Todavía hay personas que se reservan para ellas el derecho de saber en exclusiva que lo comparten en el mejor de los casos con los suyos con aquellos que les permiten continuar ocupados en sus éxitos y en su fama Ahora como en tiempos de Jesús muchos analizan frases y estudian textos para desacreditar a los que incomodan con sus palabras Tal vez será este tu caso Tal vez será este tu proceder No hay cosa más peligrosa que juzgar las cosas de Dios con los discursos humanos Dispongámonos hermanos finalmente a no tratar de apagar a aquellos que vienen en nombre de Dios con nuestras críticas destructivas Más bien prendamos de ellos y desde nuestra experiencia personal de Dios ¿Por qué no convertirnos también nosotros en profetas para los demás? Que así sea Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM La Voz de María La Voz de María